Buen día para todos, esto es lección 2-2-2 Buen día A ver Si el 22 es los dos patitos ¿Y cuál es el número en Argentina el 22? El loco El loco Entonces El 222 está re loco No, es la caja de fósforo No jodas Y si, se llama los tres patitos Vos estás re loco No, en Argentina la marca 222 es marca de fósforo Yo sé Y bueno 222 para mí son fósforo No puedo decirme Miro el número y digo Es la caja de fósforo Tres patitos Te prendió fuego todo Era, estando acá en Italia ¿Cómo se llama este que prendió fuego todo? Nerón 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 Sí Estaba loco Hay otro más que hizo una vaina parecida No es el único que quemó todo Brutus fue otro Brutus prendió fuego toda la Germania Cuando tú oyes Brutus ¿A qué lo relaciones? Brutus no tanto Es Popeye Para mí Por eso te iba a decir Brutus Yo oigo Brutus Y me voy Pero yo no tenía relación de la palabra Bruto Con la brutalidad ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es una brutalidad? Es por el tipo Viene de la palabra Viene de él De lo que había hecho Pero el tipo se llamaba Bruto Mirá que ese tipo se llamaba Cago Cagaste Mirá que eso se llamaba No sé ¿Por qué la palabra tenía que venir así? O sea ¿Qué cosa más extraña? A ti te llegó Gabo A ti te llegó Gabo Seguramente lo habrá visto el reel aquel Hay una ciudad No recuerdo si es que era en Finlandia Una vez nací Que había una ciudad que se llamaba Cagada Entonces coño Te llegó un reel Hay unos días de esto No, no lo oí Pero hay unos días de esto que dije Esperá Hoy fue Una ciudad que tiene un nombre Que de hecho La ciudad Acá la ciudad es alrededor Depende de donde te estés moviendo Si está cerca de Alemania O de Austria De la zona que se habla alemán O si está cerca de la zona que se habla francés Las ciudades tienen dos nombres Por ejemplo Bergamo donde yo vivo Es Bergamo en italiano Pero la ciudad en realidad Es Bergamo Que escribe con H Y tiene ese sombrerito Sobre la letra E Que es como una O sea Como se llama en alemán O sea O sea que Bergamo se la robaron los alemanes A Italia O los italianos A los alemanes Y abajo Bergamo Y abajo te dice En qué año A qué año Se llamó así ¿No? Y acá cerca está la ciudad de Caravaggio Que es donde nació el pintor Caravaggio Y la ciudad de Caravaggio Tiene un nombre Por eso me quedé En alemán Que me dio tanta risa Cuando lo leí Digo Coño En español es cualquier cosa Es que es en Horschefanten No, no Ponele que se llamaba Meada O sea Así ¿Me entendés? Como decían Vení manejando Y me di un cartel ¿Qué pusieron ahí? O sea Pero No estoy exagerando No me acuerdo ahora Como era que se llamaba Pero me causó Tanta tentación de risa Es que en aquel momento Bueno Uno se perdió de eso Porque viste que Que Europa eran Principados Ducados Condados Etcétera Entonces por ejemplo El El esposo De la reina de Inglaterra Elizabeth Ajá Era de ascendencia Alemana y griega Viste que las noblezas Se cruzaban entre ellos Entonces este hijo Sí Del rey de Grecia Con la Entonces El apellido original Del Del varón Creo que Cuando él se casó Lo convirtieron En varón Monbate Pero En alemán Era Battenberg Berg Es montaña Entonces claro No podemos ponerle Un nombre Alemán Al esposo De la reina Consorte Entonces por eso Pasó a ser Monbate Las historias Y así Y así son las historias Bueno Compartiendo entonces Dice Lección 222 Recordemos que Este periodo De lecciones Precede La lectura De que es el Perdón Nosotros lo leímos Está dentro del video De la lección 221 En este caso Vamos a leer ahora La lección 222 Vos cuando estás Haciendo tu práctica Tomate el trabajo Que te lees Que es el perdón Que lo tenés Al lado A la izquierda Y le agregas La lectura O oyes De nuevo La lección 21 Que ahí está Dice Dios Está conmigo Vivo Y me muevo En él Dios Está conmigo Él Es mi fuente De vida La vida Interior El aire Que respiro El alimento Que me sustenta Y el agua Que me renueva Y me purifica Él es mi hogar En el que vivo Y me muevo El espíritu Que dirige Todos mis actos Me ofrece Sus pensamientos Y garantiza Mi perfecta Inmunidad Contra todo dolor Él Me prodiga bondad Y cuidado Y contempla Con amor Al hijo Sobre el que Él Sobre el Que resplandece El cual A su vez Resplandece Sobre él Que serenidad La de aquel Que conoce La verdad De lo que Él Dice hoy Padre No tenemos En este caso ¿Cómo llamamos esto? ¿Una plegaria Esto que viene aquí? Creo que No son todas iguales Viste que algunas son plegarias Otras son invocaciones Y algunas parecieran Casi una oración Como El estar en el estado de oración No, no Exacto Sí, pero no No, no Es como dijiste vos La palabra es plegaria O Una invocación Me da más de así Pero De verdad que no tengo Por ahí A vos te sale más rápido No porque sea más viejo Porque pasaste más tiempo Por acá que yo ¿A dónde quiero ir con esto? A que por ahí Vos te recordás No sé En este caso Por ahí sí Por ahí no Pero Mañana hacemos las 2.23 Digo Esta en realidad Es más bien Una invocación O Es más bien Una plegaria ¿Me explico lo que quiero decir? Porque para mí No siempre Pero porque nunca Lo sentí así Para mí Las pocas veces Que le he pasado En relación contigo Digo Es que a veces Me da como que Está Jesús hablando contigo O leyendo esto contigo Y otra vez Es como que vos Es el que le pide a Dios Directamente Algo Que en este caso Se queda pregaria Y es el que hubiera una invocación Una invitación Al Espíritu Santo A mí donde Mirá Volviendo una línea para arriba Dice Él Dios Me prodiga bondad Y cuidado Y contempla con amor Al Santo Hijo Sobre el que resplandece ¿Quién resplandece Sobre el Santo Hijo? Dios El cual A su vez Resplandece sobre él O sea es viceversa Y dice ahora Que es herenidad La de aquel Con minúscula Que conoce la verdad De lo que él Dios dice hoy Para mí es Dios Ahora bien Dice Padre ¿No? Eso ¿A dónde? O sea si fuese Es como una plegaria ¿No? ¿Cómo lo ves vos? Pues más bien una invocación Incluso si quieren Si quieren Si quieren Si quieren contar sobre eso En el taller que dimos Gabo y yo Que está en el Está en la Está grabado Y nos pueden contactar Para eso Hablamos justamente De esa diferencia Entre oración Plegaria Invocación Dice Padre No tenemos en nuestros labios Ni en nuestras mentes Otras palabras Que tu nombre Cuando acudimos En silencio Ante tu presencia Pidiendo descansar contigo Por un rato en paz Para mí esto es Sin duda Que es más una plegaria Que otra cosa Pero En el En el caminar De estas Ciento y pico Lesiones que nos quedan Ciento cuarenta Y tres Por ahí serían Vamos a ir viendo Que pareciera Que a veces Son una o la otra Bueno Hasta acá Nos acompañamos hoy Chive Diamo con Mani Nos vemos Mañana Feliz Feliz